¿Qué tal amigos del Dardo Noticias? Y este viernes 12 de enero en nuestro programa A Quema Ropa estarán con nosotros los familiares de Rosalino Flores y Remo Candia tras un año de pedir justicia y que esta hasta el día de hoy no les llega. Ya lo sabe, usted tiene una cita con nosotros a las 6 de la tarde en vivo y en directo a través de todas nuestras plataformas de internet porque ustedes saben que a Chico Suárez y a BKC no se nos escapa nada.